¿Qué es la resolución número 1? sobre la interrupción legal del embarazo. Esta expresión, interrupción legal del embarazo, es lo que se llama un eufemismo, es decir, formular con palabras buenas, que no impresionan demasiado, cosas que dichas con los términos que corresponden podrían ser excesivamente impresionantes. Aborto ya es impresionante, ciertamente, pero el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium Spes, número 51, definió al aborto como crimen abominable. ¿Quién expresa hoy así las cosas? El aborto, un crimen abominable. Ahora bien, el ministro en esa resolución proponía que en realidad es un problema de salud pública, es un problema de salud pública que afecta especialmente a los menores, de tal manera que una menor de 13 años puede recurrir al aborto sin necesidad de que sus padres se enteren, o sea, que se desplaza completamente la patria potestad. Además, se impone en ese protocolo tantos requisitos para la objeción de conciencia, que es muy difícil de cumplir la objeción de conciencia, quiero decir, el juramento hipocrático, en todo caso, que viene de muchos siglos antes de Cristo, y se niega lo que se llama objeción de conciencia institucional. O sea, es una clínica que sigue el juramento hipocrático o una clínica católica, confesional, o protestante confesional, ¿no es cierto?, tiene que buscar a alguien que haga el aborto, no puede decir que no, que aquí no se puede nacer. Bien, el actual ministro es un conocido abortista, ya ha ocupado ese cargo en dos ocasiones anteriores, en las cuales fue un entusiasta repartidor de preservativos. Se nota que la estrategia aquella no funcionó, la gente no los usó, los usó mal, porque si no, no habría que recubrir el aborto. Más allá de que se exagera enormemente el número de abortos, o sea, 500.000 por año, es una fantasía fenomenal, para imponer ideológicamente esto, ¿no? Ahora bien, la ciudad autónoma de Buenos Aires acaba de adherir, por medio de una ley de su legislatura, a este protocolo. O sea, que se ha plegado a este crimen abominable. La ley fue votada casi por unanimidad, si no recuerdo mal, había siete votos en contra y tres abstenciones, ¿no? Bueno, estas cifras muestran la decadencia moral de los políticos argentinos. Ustedes me dirán, ¿de la sociedad entera? Bueno, de algún modo sí, pero sobre todo de los políticos, de los cuales uno debe esperar otra actitud, ¿no? Me llamó la atención también, en los debates sobre esa ley, que cómo se expresaban algunas mujeres, por supuesto entusiastas abortistas, ¿no? Muy poco femeninas, yo diría, no parecían mujeres, no quiero usar la palabra que se usa habitualmente para designar estos casos, ¿no? Pero muy penoso, cuando una mujer pierde el sentido de su femineidad. Es decir, considera, en todo caso, el aborto como una enfermedad, es mejor dicho, como el remedio de una enfermedad. Es decir, es un problema de salud pública. O sea, que el embarazo es una enfermedad. A ese límite hemos llegado. Contra la recta razón. Contra la recta razón. Por eso he aludido al juramento hipocrático. Porque sabemos que la cuestión del aborto es ante todo un problema científico. Sabemos que, desde el primer instante de la concepción, el fruto de la misma es un ser humano. No, sino que sería una semilla de orangután, que en un momento determinado se convierte en hombre. Y además, digo yo, hay un problema de fe también. Entonces, por supuesto, estos legisladores o legisladoras, no, en realidad, no tienen fe o son cristianos muy confundidos. Efectivamente, reina una gran confusión en los medios cristianos, ¿no? O sea que, en medio de las calamidades que sufre nuestro pueblo, porque sufre enormes calamidades, ahora se impone esta, una máxima iniquidad. Asesinar a los niños por nacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, rezar, y rezar mucho. Pero, además, yo diría, no plegarnos a los eufemismos. Llamar a las cosas por su nombre. Interrupción legal del embarazo, aborto, es un crimen abominable. Hasta la próxima.